Donde sale Chabelo, bueno, el genio le hace como de Chabelo, le pone música de tango, o sea... Hoy no va a poder venir a grabar esta morra, pero pues este... El capítulo se va a tratar de que Ariana está metida en una caja y tú tienes que interactuar con la caja. El primer video de Julka dijo, la verdad es que no sé si vaya a ser un capítulo por capítulo, depende de ustedes que lo pidan. Ya que se lastimó el brazo, yo era un superhéroe, pero me lastimó el brazo. Me chinga el brazo. ¡Suscríbete! 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 Empate con el día de grabación Qué bonito, ¿no? Noticias fresquitas Ah, por eso, por eso Es que, o sea, acabamos Y se subió, el que entendió Entendió, pero bueno, aquí está Papi Mario X23 Kennedy Pérez Rodríguez Está Y te van a doxear Está Javirvi Patapelona, ya verás En el video Patimedias de Rant Y su servilleta David dice Para que no se espanten, amigos Porque están bien asustados Y si lo ves, sea el que sepas que tus fans están asustados Pero no se asusten, amigos Sigue en la cámara de recuperación Viene con sorpresas O no, pero está bien Está gordito No es cierto, no está gordito ¿Crees que esté gordito? Este Yo sí estoy gordito, amigos Es que yo tengo subes y bajas Cuando estoy bien de salud Le entro la comida Bárbaro Cuando estoy mal Es cuando un flaco Y luego es como de ¿Y por qué te enfermas? Es que la comida es deliciosa Así yo no puedo Porque mejor no me enferme No sé Algo de la respiración O una catarata Pero la comida es sagrada ¿Cuántos años tienes? Pues, este Calcúlenos, amigos En los comentarios Pongan cuántos años creen que tenemos Este Bueno ¿Cómo están haciendo? Espérate, todavía no Es un Así estamos Ahí está Aladín es un asco De a dos No, no, no Senoshow Senoshow Tu player La Ya, sí, estaría bueno Aladín Está muy buena La La coreografía La música Está chida Me encanta como hasta te cambió el mood No, es que Aladín Está bien Estamos en serio No, es que Aladín Me gusta, me gusta Aladín Aladín O sea, crearon canciones Para que se alargara la hora Pero las canciones que Están bien Están culeras Están culeras Están todas Porque te das cuenta O sea, el ritmo cambia Este La intención de los personajes cambia Como que dices Las que Te recuerdas de la película Están bien Están chidas Estas dices Aroma, qué rico Ajá Pero las que crearon Si dices También sé También sé Que como que A las canciones clásicas Les mueven tantito En la letra ¿No? Según yo Y no estoy seguro Porque me lo he investigado Pero creo que hicieron Lo mismo que con El Rey León Yo vi al Rey León Entonces para pelotear Ahí El Rey León No usaron La letra mexicana Usaron la letra De la obra española Por eso La primera es Es un ciclo Vital Qué asco Y es que Has de saber También que El Rey León Es mi top Tier De películas De Disney Entonces sí Tenía que estar ahí O sea Yo no soy mucho De ir a ver teatro Y menos musical O sea Sí es algo muy raro En mí Pero fui a ver El Rey León Y sí fue de las primeras Cosas que sentí Este Porque si era como De este No sé La de Simba De quiero Ya ser el Rey Y de repente Quiero Ahora mismo Y es porque Ese güey No se sabe la letra Justo Justo También Laksh Que es súper fan De Aladdin En la parte de Un mundo ideal Sí se quedaba con Me cambiaron Me cambiaron La letra Ajá Era un planeta Un planeta Un planeta Como ninguno Pero bueno Yo en estas canciones Extra Y al mismo tiempo Crearon un pequeño Subplot En las canciones Y es que Aladdin Busca La aprobación De su muerta madre ¿Qué? Está ¿Qué? Sí me quedé como Ya tenían un Subplot En el live action De la mamá De Jasmine ¿No? Pero No sé Por qué hicieron eso Está horrible Porque Hay una canción Dice Yo busco Tu aprobación Ma Ni siquiera Mamá Y es que Mami Mami Y es que No Esa parte Sí me dio Cris Está horrible Esa canción Y esa parte La odié O sea Aparte No hay nada De producción En esas canciones Donde canta Sobre la mamá Solo es Aladdin Un poco así Un poco Como Este Wazowski En Monster Sing Así En su silla Cantando Para su mamá Y es que Wey Aladdin Nunca Nos lo vendieron Con papás Si No Que es eso Entonces Su papá Era Boo Ajá Y aquí A Boo Son tres amigos Ah si El chango Son tres changos Ajá O sea Cambiaron el chango Por tres amigos Eh Hasta hay una canción De los tres amigos Que es la única Inventada Que está buena Uno de los tres amigos El masco Rudón Se ve que le caga Aladín O sea Lo trata Con odio Aladín O sea Nada más Estás bien Pendejo Y yo me quedaba En la obra Olo Ajá Ellos dos no se llevan Wey Se ve que ellos dos Se odian Y ese es Miro bien Aladín Me ha gustado Sí También sé Bueno Me pasó En Rey León Que Como que de repente También se le tomaban Muchas licencias Creativas Como de decir Chale A huevo Ah Sí Como Muchas chilangadas Y era como de Ah Aquí no amigo Aquí no Tómatelo En serio Esto es Este Respeto Ajá Hay en toda La sección Donde ya el genio Sale Y ya sabes Su canción De En la cueva Que le canta Sus poderes mágicos Robin Williams Ahí este Ahí este Sí se dieron Muchas Licencias No sé Se dejaron ir Porque si hay una parte Hasta donde Sale chabelo Bueno El genio Le hace como de chabelo Luego le pone Música de tango O sea Está Esa parte A mí me gustó A mí me gustó Creo que sí El genio se lleva La obra Siempre O sea El genio se lleva La peli Se lleva La obra Se lleva Live action Y se lleva El Oscar ¿Verdad we? Ajá No ya no Ya está castigado Por cachetear Este Cachetear De los de su raza ¿Y supiste que Se disculpó En un video de YouTube? Buena manera De hacerlo O sea De cinco minutos Ah no Es que sí Me mame Y ya Sí Hace cinco minutos Y Ah me mame Ajá Cinco minutos De ASMR Y al final Me mame Cris Rock Te quiero Bye Perdón we Hablando de actores Que piden disculpas No es cierto Ella no pide disculpas Janet McCarty Sacó su libro Ella no Janet no No pidió No pide disculpas Ella quiere sangre No pide disculpas A Carly ¿No? A Carly No de hecho Con Carly No tiene pedos Con Ay Carly Tiene pedos Con Carly no Con su mamá Tiene muchos pedos Y por eso Su nuevo libro Me alegra Que mi madre Este muerta Este fría Que mi madre Haya colgado los tenis Wow Así va a ser La adaptación En México Que está de huevos Que mi mamá Colgara los tenis Y ella sí Y es que es la portada Porque es alegre Cargando una urna De cenizas Ajá Sí es cierto Wow Y ahora He visto comentarios Janet He leído el libro Pero sí sé que Su mamá La trajo en chinga Y quiso Quiso que fuera Todo lo que Ella no pudo ser Entonces por eso La metió en iCard Y por eso la metió En todos estos programas Era mucho Para una niña Que también es una historia Que se repite mucho ¿No? El papá que quería ser famoso Y que tuvo la oportunidad De tener hijos Y de que los explotó Bien cabrón O sea Es la historia De Britney Spears Es la historia De Pues yo creo que hasta Bueno no Elvis no Él sí quería ser famoso Bueno pero a sus papás Lo apoyaron un chingo El papá La peluimos en la película El papá Que era el que decías Que aquí hay lana Entonces tú sigue cantando Más bien El que lo explotó fue Bueno pero aún así El papá no No dijo nada Sí claro Ajá Cuando el vato está ahí Es como que su hijo Está muriendo Revive necesito más lana ¿Qué pedo? Y también es como una historia Bueno En México son como más contadas En México sí Más como que el típico Es el vato Que se quiso Hacer famoso Y que fue a tocar Las puertas de Televisa Y este Ahí lo vemos En todas las entrevistas De Jordi Ya Check Hablamos de Jordi Este Y en el caso de De Sam Pocket Que pues también O sea tenía su mamá Que quería Ella quería ser famosa Y dijo Ah pues tengo una morra Pues vamos a explotarla Y que también Desórdenes alimenticios ¿No? Que como para hacerla Ver como bebé Que tuviera cuerpecita Así como de niñita Eso no me lo sabía Eso no me lo sabía Es que me han salido Yo no he leído el libro Dudo mucho que lo vaya a leer La verdad Pero me han salido extractos Sí, sí, sí O sea sí está interesante Pero Y creo que hay audiolibro Chance en audiolibro sí Y yo te lo Sí No, ella no Hay gente que se dedica a eso Pero un audiolibro Así como un podcast Del libro completo Estaría bueno Así sí lo Will Smith Will Smith Hizo su Su audiolibro De su libro Wow O sea Él no autoleñó Ajá Está muy bueno Ese libro está El de Will Smith También está muy fuerte Porque cuenta Toda su infancia Y como él quería Este O sea Él Él no quería salir No, él quería guardar Como su tristeza En comedia Entonces para él Su chamba Mental de niño Era Yo quiero hacer reír A mi familia Aunque estén pasando Por lo peor Yo quiero hacerlos reír Y con eso Los voy a llevar adelante Está muy O sea Las pequeñas partes Que he escuchado Dijo Ah no Así me gustaría leer O de comprar A Janet La gente Ama el libro Se siente identificada Y aunque está muy fuerte El título Creo que Entiendo Entiendo Estoy alegre Que Juanma muriera Sí O sea La historia ya oficial Es de que Más o menos Por ahí El 2013 14 Fecha no confirmada Por fenomenoide Porque el peor medio Su mamá se petateó Porque ella traía cáncer Y fue justamente La época en la que Acabó Sammy Cat Y que esta morra Desapareció del foco Y se dedicó Ajá Y se dedicó a hacer Como cosas Tras bambalinas A escribir guiones A dirigir cositas Pero como que De cierta moda De cierto modo Le estaban como Poniendo Este Un alto Era como de que Va a hacer cositas Pero no todas Porque Pues No nos caes tan bien O sea Como que no acabó Tan en buenos términos Con Nickelodeon Porque también Le habían ofrecido Como Igual dato No corroborado Porque el peor medio Trae como 300 mil dólares Para que no dijera Nada de su experiencia En iCarly Bueno en Nickelodeon Y que ella no aceptó Dijo No yo me voy así Y yo voy a decir Lo que se me dé la gana Y pues aquí tenemos El libro Este Y pues por eso También le habían cerrado Hartas puertas Que yo creo que Después del libro Se van a volver a abrir Ojalá Porque pues si su sueño Es seguir Pues si seguir en la industria Pero no como tal Actuando Que quiere más Explotar su lado creativo Sí exacto Que no lo hacía mal O sea si Al final de cuentas Creo que también es el personaje Más Más tridimensional De iCarly Porque híjole Carly es planísima Yo creo que Entre Carly Y Gibby Ellos deberían ser Hay Gibby O hay Hay Sam O algo así Ah ese Ese si no regresó Gibby no A la serie de De ahorita De ahorita Es que ahí también se ve Los que regresan Son los que tenían hambre Los que no regresaron Es porque Ya están Top Pero Gibby ¿Qué ahora qué hace? No sé No sé Ojalá Ojalá se dedique a No sé Que tenga una taquería Muy exitosa O algo así Pero Tacos Gibby Tacos Gede Ajá Y el encuerado Bueno Semi encuerado Ay Se ha resolvido Y la serie Tú has seguido viendo ¿Qué onda con ICarly 2022? Se la estoy viendo Sí ¿Y ahí la lleva? Está bien Te digo que ya es más adulta Ya dicen groserías Ya tocan temas de sexo Y todo eso Sí Este Está bastante bien No la No la veo Pues Mala O sea Creo que supieron Cómo adaptarla A esta nueva generación O sea Como entender Que su audiencia Ya creció Y ellas crecieron con ella Tiene momentos bobos Sí Pero hay muchos Bastante Bastante buenos Que también somos Bueno Yo que sí veía Activamente ahí Carly Y el humor bobo Era lo que nos tenía ahí O sea No estábamos ahí Por las referencias profundas O la moraleja Trascendental O sea Lo que te llevas De la serie Hasta el día de hoy Son los tacos De espagueti A calceto En realidad No gran cosa Y también del libro Estaba viendo que Que Sam También estaba Emputadísima Con la serie Sam y Cat Por el tema De que Como que la Nickelodeon Empezó a empujar mucho La carrera musical De Ariana Grande Y que ya llegó Un punto En el que Híjole Hoy no va a poder Venir a grabar Esta morra Pero pues este El capítulo Se va a tratar De que Ariana Está metida En una caja Y tú tienes Que interactuar Con la caja Y que llegó Así como de Güey A esta morra Le van a seguir pagando Por convertirse En una caja Y yo me tengo Que fletar aquí En algo Que ni siquiera Quiero estar haciendo Y que ya fue Donde tronó Esa serie O sea Que no se llevó Mal con Ariana Pero que si Le cagó Ese como Favoritismo Maldito Nickelodeon Güey Que pedo Es que hacen Lo que quieren Sus actores Todos se vuelven Drogadictos Que son todos Terminan como Drogadictos Si Que otra anécdota Bueno pues creo Que eso es lo más Pesado que he leído Hasta ahorita Bueno Y lo que se sabe Del director Productor Creador Que era El sucio El famoso sucio Dan Dan Ese vato Que también Puso ese tema Que tenía el fetiche De que salieran Las patitas De los actores Embarrándose cosas O sea Ya cuando sabes De que es un fetiche Cuando lo ves Dices No entendí la escena Pero ya cuando O por ejemplo Vi un meme Que dice Este Bob Esponja Ah conquistes El famoso humor Este Estadounidense Y sale Este calamardo No Bob Esponja Eso no es el humor Estadounidense O sea de que Si está creepy Eso Pero no lo ve No lo ve así Si no Lo ves así Como de que Como una broma Tonta Porque al fin De cuentas Tampoco era Como del El punto alto Del capítulo Pero como de Bueno Quisieron poner patas Pues va Pero Pero no Descubres Que hay todo Un fetiche De patas Que el director Es un cochinote Ese wey No lo entambaron ¿Verdad? Pues nah Pero ya no hace nada Nada más Lo protegieron Y lo sacaron De la industria No creo Déjame ver Pero según yo Sigue trabajando Ese cabrón Porque igual En el En el libro Lo Lo cita Janet Como el creador Todo el mundo Sabe que es El vato este Pero no dice Su nombre Que también No sé por qué O sea yo creo Que también se hubiera aventurado Bueno Quién sabe Que también no sabemos Qué tan podrido Está ahí el asunto Pero a lo mejor Decir su nombre También es parte De la revolución Y que se hubiera destapado Como algo más grande Y que todos O todas Empezaran a decir A mí también me tocó Con ese wey Y está bien enfermo Y no sé qué Creo que ya no hacen nada Te digo O sea O sea Lo ponen como Creador de dos series Pero no O sea Hasta ahí O sea No tiene Nada que ver O sea nada más Ahí Mike Carly Lo ponen como co-creador Y en otra serie Pues nada más Es el crédito Creo que se veía Chambea en eso Sí, sí, sí O sea está ahí Porque creó el concepto ¿No? Supongo Por eso ya no hay tantas patas Pero bueno Aquí tenemos las patas De Panty Medias Jao Ya lo verás Mario Pero aquí están Las patas De Javi 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 El famosísimo Javi Javi Pero no O sea El gif que vas a ver Está extraño Por eso me gustó Y por eso lo puse Pero no tan extraño Como la serie de Hulk ¿No? ¿Se te hizo rara? ¿Qué te ha parecido? O sea Es extraño Por el concepto mismo ¿No? O sea Es Hulk Abogada legal De superhéroes Abogada legal No es de superhéroes Todavía no es de superhéroes Vamos a hacer que Todavía aplicar reseñas Sin spoilers O nos vamos Con Tokio Si quieres hablamos Sin spoilers Vale Lalo si estás viendo esto En la sala Yo te aviso cuando ya Voy a cuidarte Nada más porque lo estás viendo Te voy a cuidar Y aprovechando que no está Javi Él no va a saltar nada Él ahorita hubiera dicho Y al final se muere Iron Man O algo así Ah no más Iron Man se muere En el primer capítulo De Hulk Se muere Iron Man Fíjeme A mí me está Digo es el primer capítulo Ya no creo en Marvel Me voy a esperar al tercero Porque ya vi que Le echaban muchas ganas A los primeros Y después como de Ay ya se los dejó El primer puesto Este capítulo va a ser como de Nada más abogados hablando Y ya no va a salir Hulk No y además venimos De una serie de abogados Increíble Better Call Saul Que se acabó Ya se acabó Se acabó Y yo con los huevos En la garganta Yo estaba ¿Qué te pareció? No mames Ópera Prima Está hermoso Si lo estabas viendo También Qué bueno Sí ya lo comí también No sabía que lo estabas viendo Estuvo rico Sí chille Del universo de Breaking Bad Sí Y nada más me falta ver el camino Porque sí dijeron Que no estaba tan chido Pero ahora lo voy a ver como Terapia de depresión Post serie Está Está buena Está interesante Nada más te cuenta El futuro de Jesse Y le pasa Entonces la verdad Sí Se importa en saber Cómo le va Al final Cómo le va Nuestro muchacho En Breaking Bad La va a ver Pero ver Call Saul Uff Ese sí es abogado legal Al final yo lo vi feliz De regresar a sus andadas Como que ya lo necesitaba Ese güey Porque estaba muy aburrido Con su bigote Y yo me acuerdo La escena donde Yo me acuerdo La escena donde Ya lo están llevando Al juzgado Y lo vi Con su traje Sale con su traje De nuevo Sin el bigote ¿Sabes? Y lo vi con esa sonrisa De Saul ¿Sabes? Aquí soy papi Y ya después Se la cajotean Si no Se hubiera salido Con la suya Estuvo muy padre Estuvo muy padre Digo También nunca hemos hablado De la serie Por eso no Hemos ahondado más Pero si quieren Un especial De mejor Llámale a Saúl Pongan en los comentarios Paolo Vela En vez de andar Viendo Cobra Kai No También vean Cobra Kai El siguiente mes Estruina El siguiente mes ¿Ya? ¡Wow! No estoy nada emocionado Esta vez no se esperaron Un adición De esto Sí Ya ahorita Sí, es cierto She She-Hulk Este Me está gustando El primer capítulo Se me hizo bueno Si hay problemas De efectos especiales En específico El cabello de She-Hulk Está bien culero Es como Se mueve Como de videojuego ¿No? De videojuego De alto presupuesto Pero como de videojuego Ajá Porque ves a Hall Se ve bien Pero ves a She-Hulk El cabello se ve bien culero Sí Yo creí que lo iban a arreglar Pero no lo arreglaron No Sí la dejaron a ella Como Fiona Andale Creo que la historia Va interesante Digo de nuevo Es el primer capítulo No hay historia La historia Todavía no te ponen De qué se va a tratar La serie El primer capítulo Es quién es She-Hulk Y de dónde sale Ese es el primer capítulo Por eso está bueno Yo le daría un 8 8.5 Pero no me quiero emocionar Porque conozco Marvel Promesas Y no sé cómo Cómo la vaya a cagar Con su historia Va a ser el clásico Hay un chico malo O qué pedo Porque el final del capítulo No me gustó Todo lo del capítulo Me gustó Pero el final del capítulo ¿Por qué? Ah, bueno, todavía no Todavía no entramos En esa zona Ok, ok A mí también me gustó Yo sí Digo, también me coincido Con el 8.85 Le baja calificación Que no les creo Pero me gustó mucho O sea, me entretuvo O sea, también como De que desde el principio Te digan Esto es ligero Es para que te sientes A disfrutar Si de repente te distraes Puedes regresar Sin ningún pedo Es divertido Este, muy chistosón Como serie Este, con chiste Como tipo Chistes de pedo Y así Y me gusta O sea, también el tono Que está agarrando Ajá Pero es que sí O sea, como dices El primer capítulo De Miss Marvel Como que Marcaba una estética Un ritmo Un estilo Que después se lo pasaron Por el arco del triunfo O sea, si toda la serie Hubiera sido como El primer capítulo Estaríamos hablando De top series Y lo mismo ahorita Con Hulk Que es como De este primer capítulo Marcó como el estilo Eso de que rompa La cuarta pared Ajá Es que me quedé ahí Como de Eso ya es spoiler ¿O no? Bueno Es que Habla con la audiencia Sí, sí, sí Ese tema O sea, el tema gracioso Como de que También hay Este Pues como que No se toma tan en serio La serie Como que sí Referencia Todo lo que ha pasado En todo lo de Marvel Pero No tan No tan Así Puntual Y por eso Es este Que este capítulo Pues también estuvo Muy bueno Pero como Como dice Mario Este Hay que esperarnos Al tercero A ver si seguimos Emocionados Exacto El tercero Es el que marca Ya todo Sí Por ejemplo Este de Top Comics El Mr. X El dealer de comics De YouTube Mexicano Este Sí hizo un video Capítulo por capítulo De Miss Marvel Y en este primer video De Julka Dijo La verdad es que No sé si vaya a ser Una Un capítulo por capítulo Depende de ustedes Que lo pidan Porque Yo lo entendí como ¿Por qué no me voy a volver a matar? Haciendo un capítulo por capítulo De una pinche serie pedorra Entonces a ver Si saca un capítulo dos Quiere decir que va bien Si no Quiere decir que esto va En decremento Híjole Sí Pues este Entramos a la zona rica ¿No? Spoilers Exacto Spoiler noide Spoiler noide Abogado legal Abogado legal Yo me muevo Si me puedo mover Si puede De poder Poder Pero a lo mejor Le das a la madre Ah mira Dime Improviso Sí 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 Ok Spoilers No puedo creer Que el Capitán América Salve de ti mamá Sí Ya no es pueste Puro y casto O bueno O sea Sus labios ya no eran vírgenes Eso me queda claro Eso me gustó Es un pequeño Chistecito Que se echaron O sea Vi por ahí En noticias estúpidas De la red Que Chris Evans Contestó el tweet Con risas Y una cara de Telocico A Rúfalo Le puso Telocico Ok Y Rúfalo Le puso Perdón Estaba bajo presión Eso está padre ¿No? Porque además Es un chiste Transmedia Porque es una broma Que bueno No es un Es un algo Que ha estado en internet Desde siempre Y de que lo hayan retomado Para la serie Es de las cosas que me gustan Por eso te digo que esta serie También marca su estilo Desde ahí Que es como de Vamos a hacer chistes Con el mundo De los fans Los vamos a traer a la serie Vamos a referenciar Cosas que no han pasado En el MCU Pero que sí han pasado En Twitter Por ejemplo En memes Y eso está bonito Este Y de que Y de que los hacen calzar O sea De las cosas que sí vi Que se quejaron Fue de que Le repararan el brazo A Hulk Y que supone que Habían super jurado Que ese brazo No iba a volver a sanar Pues fue por la Combinación de las aires Sí Y lo que dicen Es que la explicación Está bien pedorra A mí me habían dicho Que Hulk no iba a volver A ser el mismo Y luego No pero es que su prima Lo salvó Esto no Esto de los primos Y que la combinación De sangres No hace otra cosa Más que sanarlos No va a ser más Que exponenciar El mame Que tienen Los regiomontanos Aléjense de sus primas A ustedes No les va a sanar El brazo A ustedes no les va a Saludos al Dr. Batch Te quiero A mí me encanta Que Dr. Batch Y Marn existan Porque ellos nos dan Licencia de hacer Estos chistes Ajá O sea Creo que No es cierto No nos dan licencia Pero Que los conozcamos Nos hace sentir más Pero se Se siente como que Hasta ellos saben Que está este estereotipo De Monterrey Las primas Entonces Saben que no nos va a molestar Que lo digan Porque la mierda Me pasa O si pero no nos han detenido Entonces lo vamos a seguir haciendo Hasta que ellos nos digan Oye ya Ya estuvo Pero ya no Ya les gustó También sentí como que Este capítulo Parte de lo Raro Chido Que tuvo Fue que Fue un origen En chinga Fue como de Desde el principio La morra ya sabe Que es Hulk Y luego te vamos a enseñar Cómo está Cómo de repente O sea De esta Su primo ha sido Bruce Banner siempre Pero hasta esta serie Los conocemos Y los vemos conviviendo Ajá Que eso no sentí también De dónde salió O sea Porque Bruce Banner Salió como de su exilio Y fue a buscar a la prima Y a dónde iban En el carro Bueno Supongo que ahí sería porque Ya que se lastimó el brazo Y ya no Yo era un superhéroe Pero me lastimó el brazo Me chingué el brazo Porque además que se supone Que no se podía convertir Por todo ese desmadre Ajá Dejaba que tenía un inhibidor O algo así Para que no se convirtiera En Hulk Ajá No sé por qué No sé si se convertía O se moría O no sé Nunca explicaron Por qué tenía el inhibidor Para no convertirse Ajá Nada más Era algo que existía Lo tenía Y punto Ajá Y ya se cura Y esto era algo Entonces yo creo que Justo ella lo dice Te alejaste de toda tu familia Entonces dijo Ah bueno Ya no voy a ser Hulk Voy a regresar con mi familia Sí A ver a mi prima Yo no me acuerdo Por qué hacen el O sea ¿A dónde van? Al principio Cuando están en el carro ¿A dónde iban? Es que te digo Son como agujeros Pero que en el En el general de la serie Valen madres Porque pues está divertido Está entretenido Ah sí O sea Si tiene esas cosas Y a dónde iban Y como por qué Busco a su prima Es como de repente Se acordó que tenía familia Ajá O sea Si era tan fácil Volver Hulk A alguien Con una cortadita Como por qué No hay más Hulk Ah Eso sí lo explica Genética ¿No? Dice que ajá Que la genética De ellos Son familia Ajá Va a ser como Como Eli De The Last of Us Que tiene la cura En su sangre No chicos No funciona así En la vida real Este Entonces justo dice ¿No? Que ah Que nosotros En la genética Podemos Este Aguantar Este tipo de radiación Maga Maga Gamma Gamma Maga 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 Anabacadabra Entonces Supongo que su explicación Es Como de esas cosas Que Que pone el escritor Pues pasó Ajá Pues pasó Deos Su deus ex máquina Ajá Pasó Son inmunes No me fregues Que lo bueno Es que también Desde este capítulo Dejan varias preguntas Otra era La pinche nave Que salió de la nada ¿No? Ajá Era de lo Del planeta Sí Del planeta Donde estaba Hulk Siendo rey Ah Mira Tiene nombre El planeta Tiene nombre Y este Pero no me acuerdo Pero supone que es de allá Tiene nombre El planeta Y si estaban buscando A Hulk Ajá A Hulk Hulk o Hulk 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 Según yo es Hulk Es como unos TikToks Que he visto Que este Es una morra gringa Y un vato mexicano Que por ejemplo Dice Cole Y el mexicano Cole Gate Gate Colgate Colgate Así La gringa Diciendo Hulk Y el mexicano Hulk Hulk A veces Hulk Hulk Es como Disney Aquí es Disney Y allá es Disney Disney Y no mames Nunca me van aquí Porque el señor de Disney Decía Disney es Máquina Exacto Dos por uno Ahorita que estás en la industria Del doblaje Justamente La culpa la tiene Ese wey que lo hizo Canon Bueno Pregunté de eso Porque Justamente era como ¿Por qué? ¿Quién decide? ¿Quién localiza? El Irule En Breath of the Wild Ajá ¿Quién decide cómo se va a pronunciar algo? Y Si me dijo Bueno me dijo Mi maestra Que básicamente El director decide Ah pues esto es Se va a pronunciar Irule Y entonces ahí le pone Y para todos los Del casting Se pronuncia Irule Se pronuncia Irule Entonces el director es el culpable De decir Así se va a pronunciar Voy a investigar ¿Quién es el director de doblaje De Breath of the Wild? Y lo voy a buscar Y lo voy a torturar Y lo peor Y lo peor es que Una vez que ya lo haces Ya no te vas a salir de ahí Porque dicen Ah no mames Es que aquí dijimos Claro Yo no me imagino Lo difícil que hay de ser Para los actores de doblaje Tener algo que pronunciaron Hace como 300 capítulos Como nada mames Que se va a decir Este Jesse Y no sé No es que se dice Jesse Hay veces que si les ha valido madre Que empiezan diciéndolo De una forma Y ya después es otra Pero pues ahí es como De bueno fallas En la continuidad Y que dan como curiosidades Hay algo Nos salimos tantito del tema Pero yo vi la de A ver voy a quitarle el rojo Lalo esto si lo puedes oír Mira los perritos estos de Pau Patrol No la liga de super mascotas Y hubo Y el papá del perrito Porque el perrito Que es Superman Super perro Super can Super can Tiene a su papá Que estilo llore Se le aparece Como fantasma Wow Y entonces Al Batman perro Se le murió su papá Eh No Pero también tiene Una tragedia familiar Nada Nada tan serio Como Batman Tranqui Nada tan serio Nada tan serio Pero si Tiene a su papá Su papá aparece Y el doblaje de papá Está bien raro Porque de pronto Empieza a hablar así De pronto se le sale Una voz así Y de pronto tiene Tiene una voz así Como Eh Y es como de Que pedo con esto Que creo que yo Creo que también Las mismas productoras Como que aflojan Licencias creativas O se ponen más mamones Dependiendo la película Que es Ajá Por ejemplo Cuando es Disney Es como de Oye tu director mexicano No quiero que hagas Estas mamadas Ajá Porque si hubo No sé si te acuerdas Que hubo una época En donde en los DVDs Estaba español Y español México Ajá Y en las películas Y en las películas de Pixar Y cagadamente Si le tengo Desgraciadamente Más cariño A Nemo En español mexicano Y a los increíbles Español mexicano Que el español normal Pero Creo que eso ya lo quitaron Creo que si Disney llegó Un punto en el que Si dijo A ver Que están haciendo México Que están haciendo Ajá No 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 A ver Relájense un chingo Por esas mamadas Por esas mamadas Las obras que venden De Disney Son en español De España Y no en nuestro Mexicano hermoso Es también la bronca Que he tenido Es que también El español Es bien Abundante O sea Creo que en inglés Nada más tienen la bronca De en cuanto a doblaje Si es británico O O estadounidense Ajá Y ya O sea de repente Ahí llega como invitado especial El inglés Australiano Pero es como Uuuu Cada 100 años Y son personajes Como regionales No Y la cosa es que Nunca vas a ver Doblada Nunca la vas a ver Doblada Ya Harry Potter No la van a doblar De inglés británico Claro No no A inglés Normal Pero como acá O sea La película de La película de Laberinto del Fauno Que es en español De España No la doblamos acá Así la consumimos Bueno Según yo no hay doblaje Fíjate que no sé Que se me dijo mi maestra Que algunas Algunas películas españolas O de otro español Se las llegaron a doblar aquí Y que es lo Es mucho más difícil Doblar español De español a español Que de inglés a español Guau Por el flow que tiene ¿No? Por ejemplo Yo lo estoy viviendo ahorita Y lo hemos vivido muchos años Bueno seguramente Tú has jugado Pokémon En inglés No sé Bueno Yo lo he consumido En español Desde XD No yo 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 mi problema Es que Como crecí con Pokémon En inglés Los poderes Solo me los sé En inglés A mí me pasó lo mismo Pero yo sí hice Como la Yo sí migré Existió Yo sí sabía de Tail Whip Earthquake Este Flyzor ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no me detuviste En ese capítulo? Te lo dije Un salático Y de pronto Fikachu Estaba en la pendeja Era para que fuera gracioso Pero Pero ahorita Igual en Xenoblade Que viene Todo el texto En español de España Y que se toman Licencias creativas Como de Este Es la leche O sea Como que en español de España Tampoco no se No se Quedan en un margen Donde pueden ser Más abiertos A que lo entiendan En más lugares Y si hay veces Que el lunes Que lo jugué en stream Me costó un buen De trabajo Leer Leer los diálogos Y estar en vivo Y jugar Porque de repente Era como ¿Qué significa esto? Ajá Es rarísimo Y este Supongo que también Este ¿Por qué Porque venía eso? Es cajarro Ajá Sí Todo el doblaje Y bueno Eso de Del por qué O sea Estamos hablando O sea No sé de dónde venimos Pero sé a dónde iba Quería ir a quejarme De que no me localice En Xenoblade No pero Que quería salirte Tantito del tema Para hablar De un poco De doblaje O algo así Bueno pero acabamos Regresamos Regresamos a Hulk A She-Hulk Lalo Lárgate de aquí Si no has visto No sé qué estás haciendo Está muy buena Está haciendo Está haciendo ramen Sigan a Eddie Wolf En Twitch Porque está Está regalando Un Nintendo Switch En Twitch Está regalando En septiembre Se hace La La Y ya no voy a oír Que le hicimos promoción Porque ya puse La fleca roja Pero él En septiembre Va a estar regalando Un Nintendo Switch Por cada suscripción Vayan amigos Síganlo Este Les va a dar Mucho amor Sí Bueno Julka Regresando A Julka Ya a mí no me gustó El final Hablando ya Con spoilers A mí no me gustó El final Porque No sé Fue Como muy Vamos a darles Un enemigo Al azar Al final ¿Sabes? Ajá Juzgado Y solo sale Este tipo Es como Go the way Pero un poco más De background ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Yo me convierto Ya les vale También Ya les vale Yo me acuerdo Cuando los superiores Tenían doble identidad Y aquí Es como de Ya vean todos Que yo soy She-Hulk Sí, exacto O sea Toda una película Completa Para que al final Nos dijera Yo soy Iron Man Contrátenme Por si el actor De doblaje Se enoja Con ustedes Puedo echarle ganas Para hacer la nueva Voz de Tony Stark En Avengers En Avengers La que sea Resurrection Ajá Ah, y vi un TikTok Bien bonito De la que le hace De Kamala Khan Que dicen ¿Cuándo ha sido La vez que más Has fangirleado? Y dijo Uta Robert Downey Jr Y no le he fangirleado Pero si llegara a pasar Algo Algo saldría mal En mi mente Y no podría hablar O sea Ticeando que Si en algún momento Kamala Khan Debe conocer a Tony Stark Esa escena No Lo van a tener que hacer Con CGI Ajá Ah, CGI Bueno Pasos con Sí Spoiler Bueno Está la pleca Está la pleca Entonces Esa escena Al final Si no me gustó Creo que Va muy bien Y al final Puede haber sido Algo diferente No sé Como que a fuerzas Ponerle ahí La chica mala Así que Y eso es lo que No quiero No quiero que llegue a eso No quiero que vuelva a ser Hay un villano Tenemos que derrotar El villano Yo quiero que haya Algo más profundo En estas putas series Algo que ya Que ya nos una Con las pelis Porque si hay cosas O sea Lo más grande Ha sido Wanda En este Eso estuvo muy cheo Multiverse Of Madness Pero siento que Todas son Pinceladas O sea Todavía no es un Algo grande Que se iba construyendo Como cuando estaban Reclutando Avengers Como que ahorita No se ve Qué onda O sea Hay gente que está Teorizando con los Young Avengers A mí no me emocionaría Tanto Porque es como de Y va a terminar Siendo serie ¿No? Young Avengers La serie Pero O sea Daredevil Que está Planeado para Hasta dentro De no sé cuánto Que supone que va a salir Pero no sabemos Cómo Pues va a pelear Es que es eso Si tú eres creativo De Disney Y te dicen Mira tenemos estas dos Posibilidades de serie Para este año Daredevil O Hulk ¿Cuál sacamos? Daredevil ¿Por qué sacas a Hulk O este Que fuera un tema Así como de No pero es que Este Van a decir Que por qué no hay Superhéroes mujeres Pues entonces Saca otra película De Miss Marvel O ya tienes una serie De Kamala Khan Pues crece ese arco O sea En la fase 1 2 Teníamos 4 héroes Que estaban desarrollando Sus historias Iron Man 1 2 3 Capitán América 1 2 3 Thor 1 2 3 Pero ahorita es como de Viene la serie de Loki Luego de otro héroe Luego de otro Luego de otro Luego de otro Y ya no es como de Ah ahorita si ya es La secuela De este No sé de O la serie La secuela de la serie De Wanda Pero era en película No sé Ahorita es eso O sea Lo que me ha gustado También de esta serie Es que si está más ligada Al pasado de Marvel Como con muchas referencias De que Ah este lo construí Con Tony Stark Que se ve Un Un cráneo Como de Ultrón En el bar Este Que hablan de De la época De Civil War Cuando se estaban peleados Este Capitán América Con Iron Man O sea Como que también Extrañaba eso Y es mucho De lo que me hizo Que me gustara Este capítulo Que es como de No se nos olvida Lo que pasó Porque como que Siento que todo lo demás Era como de Borrón y cuenta nueva Y este Por el hecho De tener ahí A Bruce Banner Siento como que es un Sabemos todo Lo que hemos hecho Y nos gusta hablar de eso No lo ignoramos Ajá Eso es lo que sentí padre Y del final Que creo que si la La villana que sale Va a seguir saliendo Creo Pero también si Siento que fue de una manera Muy abrupta Y que también es como De un villano Que sale de la nada Y que no te lo Hemos desarrollado Hemos desarrollado O sea No Por qué Entró O sea Supongo Que va a ser parte De la historia ¿No? De dónde viene Por qué está enojada Con Con Hulk Lo mejor es que Viene a salvar Al Dude Que están Juzgando Sí Investigándole al mundo Del cómic Se supone que Se hizo una villana De Hulk Que Este Que se Que le Que era una Donadie Que quería ser Que quería tener Superpoderes Y que el doctor Doom Fue el que La que hizo Experimentos con ella Hasta que Le salieron poderes Y que de repente Pues de X, Y o Z Se enojó con Hulk Y se volvió Su archienemiga Y ya Y ya Y ya Y ya Y se volvieron No amigas Para siempre Ahí estás Pues a ver Pero En general Ya le doy 8.5 A este primer capítulo Vamos a ver Las siguientes Cómo se Tornan Ya les estaremos Contando El ser humanoide Esperamos que Los otros senos Si aparecen Hagan su tarea Hagan su tarea Y la vean O sea Ya ve todas las series Espero que estas vacaciones Sean para ver Todas las series Que tienes ahí En el tintero Híjole Es todavía un mundo No he visto Sansman Que es como De las cosas grandes De la temporada No he tenido tiempo Mira Yo Yo este Yo Me faltan Dos capítulos Me ha gustado Creo que el primer capítulo Me aburrió un poco Solo el primer capítulo Sé que no entendía Qué pedo Y ya después Como que agarra Ritmo rico Yo tengo muchas Le he tenido Muchas ganas Al cómic Desde tiempos inmemoriales Más o menos Desde cuando Conocí a Abby Como conocí a su madre Teníamos un amigo En el trabajo Que también era fan Pero que creo que Él sí estaba coleccionando Sandman Saludos gringo Este Así le decíamos Bueno Es que sí Es gringo Porque casi vivió Toda su vida ya Pero tiene sangre mexicana Tapatía Sangre tapatía Ahorita anda en Canadá Saludos TQM Este Quién sabe Porque no era mucho De videojuegos Pero es ilustrador Y le te digo Que nos recomendó Sandman Y por él Empecé a como investigar Qué era eso Y ya vi que era carísimo Conseguir todo Son unos pinches librotes Las ediciones Y todo eso Y no me he animado Por Es que Y lo platicábamos Una vez con un amigo De Abby Que es como de Si empiezo con una saga De libros Voy a querer que todos Mis libros sean De la misma edición Me pasó la última vez Con Oyasumi Pum Pum Que son unos mangas Que los empecé a comprar En una edición Inglesa Muy bonita Que venían de a dos tomos Por tomo Y este Me faltó uno El último tomo Que ya nada más viene uno Y es el más chiquito Carísimo Porque ya no se encontraba Estaba agotada Ese tomo Y es como de Ah bueno Lo puedes comprar En su edición En español De España ¿No? O lo puedes encontrar En su edición Inglés Pero de Estados Unidos O te puedes esperar A que Panini Publique ese tomo Y es como No se va a ver Del nabo Todos mis así Ordenaditos Y el último De otra editorial Porque además Estos pinches tomos Cuando los juntas Todos forman La cara de Pum Pum Entre todos Ay no ¿Qué pasó? Por eso No he empezado Con Sandman Por ese tema Pero ¿Lo lograste? Lo lograste Sí Más caro De lo normal Pero Ahí está Completito Recomendado Si un día Quieres leer algo O Yasumi Pum Pum Buenas noches Pum Pum En Panini Está publicando Los tomos En español Yo la tengo La edición inglesa De Inglaterra También está bonito Y este Está también En español de España Editorial Norma O el manga Japonés Si quieres Verte muy pro Wow Si eres fan Pero Espérate Para llorar Un chingo Es deprimente Hasta el huevo Pum 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 O Yasumi Pum Pum Pero ¿De qué estás ¿De qué estás hablando? Todavía julca ¿Vean? No ya Ya quita eso Ya se acabó julca Ahora vemos que Dentro de De la dispersión De Javi Es bueno Llevando el hilo De las cosas Aunque termine Aunque termine Después hablando Del peje Y Política A lo mejor En este episodio Gorras va a extrañar La nota La nota mañanera Del episodio Espero Que estemos haciendo Un buen trabajo Porque El que debe ser satisfecho Primeramente Eres tu bebé Oh Y los demás Que nos ven Obviamente Ahora hablamos De Xbox Controplay Si es lo que te iba a decir Iba a ser mi transición Pero se me Se me quedó pegada A la RAM Está Está cañón Porque Lo que se decía Mucho En años anteriores Era de que los fans Éramos los pendejos Que hacíamos Que la guerra de consolas Existiera Y tenías ahí A los idiotas Diciendo No pero Los Xbox Todavía usan pilas Ah no pero Los de Playstation Sus películas Juego Y que si usan Si usan pilas O sea Yo Este lo puedes conectar A tu Pero duran un buen Desde que lo compré Llevan las mismas pilas Y no se han acabado Hola Y bueno Tengo pilas recargables O sea Es solucionable Si es una mamada Que sigan usando pilas O sea Que producto Siguen usando pilas Hoy en día O sea El control de mi tele Si usa pilas Pero son aparatos contados Esa madre Este Está El control Del Del Xbox Y ya Creo que es todo Lo que usa pilas Los mouse de Mac Pero porque Mac También este Tuvo una etapa rara Ahorita ya son inalámbricos Ah si es cierto Pero ahora si los quieres cargar Tienen la pichancha Acá abajo O sea Si quieres cargarlo Ya no puedes seguir trabajando Ah que castroso ¿Por qué no se las pusieron aquí? ¿Por qué no se las pusieron aquí? ¿Por qué no se las pusieron aquí? El de Logitech Recomendadísimo Tiene su cable cargador aquí Para que sigas trabajando Y además le dura como Dos meses la pila Sigue usando cable mouse El cable mouse es el infalible El cable mouse El cable mouse El que me ves de cable bus Cómo me castraba Cuando tenía Mac Sí Justo eso de que Ay ya se me acabó la pila Sí No y es que a los de Mac No les dura nada No Ok Este Bueno La guerra de consolas Yo me acuerdo En la época De los noventas Cuando la guerra de consolas Era Algo Nintendo contra Sega Exacto Pero sabes que Lo que estaba pensando es que Esa guerra de consolas Era más como Mercadotecnia Porque Nintendo casi no No peleaba Pero el que Estaba chingui chingui chingue Era Sega Tenía sus comerciales de Sega 2 Juan Nintendant Nintendant Sí Se hace lo que Nintendo no Y era como de Ah no mames Y así Pequeñas Este Referencias a sus juegos Como de Ah no mames Sonic es mejor que Mario Y cosas así Pero era pura mercadotecnia Era mercadotecnia Que se lo hacía Nintendo creo que casi no Porque ellos sabían Lo que valía ¿Para qué nos metemos? Siempre muy pasivos Y la guerra También era parte Más como de los De los usuarios Que Que era como de Ah yo tengo Nintendo Y tu vecino Tenía Sega Y era como Ah pues es un pendejo Pero voy a ir a su casa A jugar Sonic Claro Yo voy a ir a jugar Mario Bros Sí Sí Que era el tema De las exclusivas Justamente la guerra La tenían las exclusivas Y en esa época Pues sus mascotas Porque o sea Sega si tenía un chingo De juegos De arcade Que podías jugar en tu casa Pero no era el gancho fuerte O sea el gancho fuerte Fue por eso La razón por la que Empezaron con el mascotismo Y a empezar a testear De cómo iba a ser El personaje Que iba a representar a Sega Y que se fueron Por el diseño de Sonic Que era pues un Un personaje muy americano También ¿no? Que también lo Sí Y muy cool Sí Cosas O sea se quisieron ir Completamente al polo Opuesto de Mario Que era un plomero Bigotón Señor Gordito Chaparro Sin cabajos Prenzoneado Y Sonic no es Frenzoneado Sonic Frenzonea Perdón Amy Te queremos Aquí queremos a Amy Este canal Ama a Amy Pero si Después la guerra Continuó Con Sony Y Nintendo Cuando se pelearon O sea Ahí sí fue un agarrón Bonito Por el Por el Nintendo 64 Pero después Se calmó ¿No? Ajá Pues es que Ajá O sea Todo esto Te digo Sega Nintendo Fue mercado Tecnia Y la pelea Era más de nosotros Playstation Ya empezó a pelear Contra Nintendo Y luego contra Se salió Sega Dentro de Xbox Y también No era la pelea Entre los tres Pero todo era como Más de los usuarios O más este Pero ya me hacían Comerciales O sea Sí se chingaban Las bolas Ajá Porque me acuerdo Cuando Xbox dijo Daps Ya no vas a poder Prestar los juegos ¿No? Sí 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 Y Playstation Un video de cómo Prestar Cómo Cómo pasamos juegos Aquí Nada más le daban El juego Ajá O lo de Xbox De Ay ahora Vas a tener que usar La consola Vas a tener que estar Conectada Siempre si quieres jugar Sí Que sí sí Es real Si no se te borran Tus archivos Estúpido Xbox Entonces todo ese tipo De cosas Pues se sentía más Como una batalla Acá Juvenil Que los usuarios Se habían creado Pero Nunca habíamos llegado Al punto Donde O sea Playstation ya lo volvió Algo más legal Sí Están ya hablando O sea la guerra ya es Y entonces ya dices Ala Espérate Nos estábamos llevando Chido güey De pronto llegas Y esto ya es legal Ya no es Hablas de broma Güey Esto ya es algo Pues como lo decía Javi En el episodio Pasado Creo que sí fue el pasado Que La preocupación principal Era del futuro De Carlos Dutti ¿No? De donde Porque Playstation no quería perder A Carlos Dutti Porque también es histórico Que la consola En donde más se ha jugado Y donde más se ha vendido Ese juego Es en Playstation Y que pues ahora Que se lo quitaran Si es como de Ok No es un exclusivo Pero si era un third party Que nos gustaba tener Acá en Playstation ¿No? Y que es como de que No No te preocupes papi También vas a tener Carlos Dutti En tu En tu consola Pero es como de Pues sí güey Pero ya es tuyo O sea también es como de Qué bueno que me lo dejes Todavía en Playstation Pero pues no quiero sentir Que tengo Que el juego más exitoso De Playstation Es un juego de De Microsoft Porque ahí se tendrán Que estar repartiendo la lana Y es como de No mames El dinero lo quiero para mí No quiero para estarlo Compartiendo contigo O sea es un Es un dilema Como de Compartir No sé Como compartir pareja O algo así Es como de Bueno sí vamos Una relación muy abierta Es como de Bueno va Este La La manzana de la discordia Lo mejor aquí es Carlos Dutti Pero pues va a estar Con los dos Pero dice No pues sí Pero está viviendo contigo Conmigo nada más Sale los domingos Ajá Conmigo Tienes sexo Exacto Exacto Cosas de este tipo Muy fuertes O sea Muy fuertes Porque si están marcando El rumbo De la Pues de la nueva generación Como lo hemos llegado A platicar aquí en el show Que era como de que No sentimos que Fuera buen tiempo Para una nueva generación De consolas Porque no había Un salto gráfico Tan potente Que lo marcara Que era lo que se veía Hasta ahorita Ahorita lo que han dicho No pues el ray tracing Y los tiempos de carga Son la nueva generación No señor La nueva generación Son los servicios De streaming Y ahí Se les adelantó Xbox Pero como fan Como ninjas Porque ellos venían Trabajando ese pedo Desde la generación pasada Y ahorita ya lo tienen Es como Y esto es lo que también Les dijeron Es como Si va a estar Carlos Dutti En tu consola Playstation Pero yo voy a tener Carlos Dutti En Game Pass Día 1 El día de estreno Tu usuario ¿Dónde prefieres Ir a buscar Carlos Dutti En tu Game Pass Que ya estás pagando O írtelo a comprar En Playstation A 60, 70 dólares El día de lanzamiento Híjole No pues sí ¿Y qué ha hecho Playstation con todo esto? Llorar Llorar No está Es que Hasta ahorita Nada más es como de Está preocupado Está señalando mucho Y sí está diciendo Como a las A los organismos Globales Como de Oye Xbox está queriendo Hacer prácticas Monopólicas Que son ilegales Pero es como de Híjole O sea Sí es ilegal el monopolio Pero como que Aquí no hay O sea Si quieres O sea Tú tienes tus exclusivas Pues haz algo con ellas Y lo más loco Que ha hecho Playstation En estos meses Así decir Ok Pues voy a poner mis juegos En PC Y es que También es muy gracioso Porque aquí Nintendo No juega ningún papel Porque Como que Todos estos años Estuvo calladito O sea Sí le fue mal El Wii vendió un chingo Pero pues era la consola De Era la consola Para no gamers Para casuales O sea Hasta hay un chiste En Big Bang En la teoría del Big Bang Que es como de Es que estoy entre Comprarme un Playstation 3 Creo que era en la época Del Playstation 3 Ese chiste O un Xbox 360 Y no sé qué hacer Y ya llegó la La morra de Este No me acuerdo Cómo se llama el judío Pero que dice Yo prefiero el Wii Y es como Es que así nos Así nos ven A los usuarios de Nintendo Así como de ¡Eh! Pero Desde esa era Es como de Sí tú A Pechuga Wey Zelda Mario Aquí No los vamos a soltar Y ahorita es lo que está haciendo Que por ejemplo Switch venda un chingo De que Sus exclusivas son Sus bebés Y es O sea El fin del mundo Lo vamos a ver el día Que Nintendo Suelte sus exclusivas Para Para PC Es que La industria Se está volviendo Tan Impredecible Estaba viendo un videillo Cuando fue Bueno fue ayer Pero no me acuerdo De qué iba el video Bueno sí se me da Que iba Pero no me acuerdo Del título Pues De que Este Creo que era de Level Up Que también este Que son nuestra Nuestra buena fuente De información A veces Menos cuando se ponen De fanboys Este Ajá Era como Del futuro De la industria Pero no me acuerdo Bien ahorita Por dónde Por dónde iba La plática De que O sea que al final Ahorita Esta industria Se sostiene En lana Las desarrolladoras Lo que quieren ver reflejado Cuando lanzan un juego Es que la lana Llegue de regreso Y tenemos aquí Dos tipos de juego Tenemos un The Last of Us Que venden un chingo Pero que son Experiencia Single player Ah sí 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 Y por el otro lado Tienes a Fortnite Que es un juego Como servicio Que cuesta muchísimo menos Y lo único que tienes Que tener ahí Es un equipo Que le esté dando Mantenimiento constante Con skins de Goku Con los skins Del Señor de los Anillos Que viene próximamente Ceticeo Este Y que O sea se ve feo El futuro De la industria Porque ¿Qué va a hacer De repente Un Activision Blizzard O te avienta juegos De experiencia Single player O de otros O de otros Géneros O le va a estar Metiendo varo A Call of Duty A Overwatch ¿Quién sabe? O incluso A Candy Crush Que yo no sabía Pero sigue Que es la King Y Candy Crush Es lo que más dinero Está dejando La compañía Activision Blizzard En la actualidad ¿Y qué prefieres tú? O sea Se siente como Que los juegos Este Con mucha producción Una historia Bien cabrona No sé qué Lo están haciendo Por amor al arte No porque Les esté dejando Números increíbles Números increíbles El juego pedorro De Candy Crush Que necesitas Nada más Unas Dos personas No sé la verdad Pero me imagino Que muy pocas personas Para darle mantenimiento Y seguirle dando Dos personas ¿Tú qué harías? O le metes Varo a esas cosas El El video Cerraba duro Que era una Declaración Del Del Creador Bueno no el creador Bueno si de God of War El último Cory Barlog O el creador El que siempre anda incómodo Uno de esos dos Que decía En el futuro Si quieren experiencias Con historias chingonas O de Géneros de juegos Como RPGs Bitemots Este Juegos de pelea Y demás Hechos como nos gustaban antes Vamos a tener que buscar Este tipo de juegos En los juegos Este Doble A O en los indies Porque son las únicas industrias Que van a seguir haciendo Ese tipo de juegos Nintendo Playstation Xbox Lo que van a hacer Son juegos como servicio Y digo Nintendo todavía Puede que no Porque Tienen chance de hacer juegos Como servicio Como Animal Crossing Como Smash Como Splatoon Y hasta ahorita Siguen siendo juegos de pago Y que cuando se acabó El mantenimiento Se acabó O sea A la fecha No han sacado cosas nuevas Para Animal Crossing Y pudieron O sea Sacar cosas De cada juego De Nintendo Que ha salido Treparse al tren Del mame Metiendo skins De Sonic Metiendo skins De Dragon Ball Pero no lo han hecho Porque sigue siendo Un juego de paga Pero el día que Nintendo Se anime A dar ese paso Y que su siguiente Animal Crossing Sea un Free to play Por ejemplo Ahí Tiemblen amigos Tiemblen Yo no creo Que Nintendo Vaya a pasar Un free to play Porque Nuestros juegos Venden un chingo Sus IP Son muy grandes Y a la gente Si le gustan Esas aventuras O sea Aunque Pokémon Sea así Como de Ejemplo Legends Uy no vas a poder Pelear con ningún Otro dude Aún así Vendió un chingo Esa madre ¿Sabes? Pero si La industria Va a que Los single players Cada vez son menos Los que Los que venden Cañón Si Es más fácil Que Un niño Este jugando Fortnite O un tipo Este jugando Call of Duty Warzone Que es el gratuito A que Diga No va a salir Nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Ajá Ese cuesta Quiero saber La historia De no sé qué Yo a la fecha No sabía Que había historia Detrás de los Call of Duty Es como Creo que Conozco un chingo De gente Que el Halo Nada más Lo estaba jugando Para Por la historia No no Ah por el Shooter Está nuevo Halo Es el Shooter O sea el Que es Free to play Pues sí O sea honestamente También lo sacaron Por eso Microsoft lo sacó Por el multiplayer De hecho creo que La campaña Sigue como En 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 Halls ¿No? Como de Ay Si estamos Haciéndole cosas Si 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 Pues Solamente van a sacar La versión cooperativa Pero Quien sabe Pero entonces Si tiene campaña El último tiene campaña Pero no se habló Tanto de ello ¿No? Ya la acabé Estaba buena Pero Bueno no sé Estaría bueno En cooperativo Estaría bueno Hay que esperarnos Al cooperativo Para entrarle Yo le entro Uff Bah Y Pero sí Sí Eh Varios aprecian Todos los single players Si sigue así La industria Sí Maldita gente Que ya no aprecia Los single players Sí Bueno no 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 Sí es que son Single players Pero Eso abarca un chingo De otros géneros O sea Los Aventuras Plataformeros Los Este Los Rocklike Etc Etc Pero sí O sea El panorama No se ve bonito Y menos con esta guerra Que O sea Es más Sigue siendo más Por ver quién vende más ¿No? Y lo seguimos viendo Con las exclusivas De Playstation O sea Playstation no se ha animado A dar el salto A su nueva generación Precisamente porque Sabe que no está fuerte Y prefiere seguir vendiendo Horizon Forbidden West En ambas consolas Que Aventarse Solo por Play 5 Porque ahorita La gente también Se está yendo más Por el Xbox Ni siquiera el Series X El Series S Por Game Pass Es eso O sea Es que se ve como El villano Que siempre estuvo En las sombras Y que al final Te sale así como de Ustedes creían Que mi nueva consola Era el Series X Y el Series S No Es el Game Pass Y ustedes estaban El Playstation Estaba como pendejo Viendo con qué máquina Iba a vencer A mi consola Y pum Me los atoré Con algo intangible Con la nube Y pues es también La primera consola Que la rompe De manera significativa En Japón O sea Le están dando Hasta en su terreno A Playstation Y eso es lo que los tiene Ahorita Agarrados de un hilo O sea Ahorita los vamos a tener Ahí un revival Con God of War Pero vuelvo a lo mismo God of War Ragnarok Va a salir en 4 Y en 5 Ni siquiera Ni siquiera va a ser Así como un bombazo Generacional Yo por eso Sigo sin meditar Comprarme un Play 5 Es lo único Que tendría el 5 Ahorita exclusivo Es el Ratchet Ratchet Dead Space Dead Space Y Elden No Elden Ring No Este Demon's Souls Remastered Returnal Returnal Ya es como No vale la pena Todavía Comprar un Un Playstation 5 Javi Dropeó El Returnal Y se veía bueno Pero lo dropeó Según le gustaba Pero también dropeó El Elden Ring ¿No? ¿Saben por qué? Por Nintendo Por jugar Xenoblade 2 Ni siquiera el 3 El 2 ¿Por qué? Porque Nintendo Siempre te trae De vuelta a su casa Por eso ellos Ni están involucrados En esta Y es que O sea Su ninja En la oscuridad De Nintendo Fue aguantar Y aguantó años Aguantó años En Wii Y en Wii U Así de Ándale Pendejeme Ándale Ándale Síganle Síganle Vale Y en el Switch Se la supo Porque nos dio Lo que todos queríamos Un chingo de juegos Explotó sus exclusivas La nostalgia de Como que le dio Tiene el clavo Ahorita que todos Los niños que crecieron Conmigo ya tienen lana Les voy a aventar Un Metroid Y Dread Les voy a aventar Un pinche Kirby Por Gotenland Les voy a aventar Un Breath of the Wild Basado en las mecánicas Del Zelda 1 Y con eso Me los voy a abrochar Y sí Nos regresamos Todos somos pro Nintendo Sí No manches Es que supieron Revivir muy bien Y mantenerse En su raya O sea Es la industria De los videojuegos Y Nintendo Nintendo tiene sus reglas Digo Todavía falta ver Cómo funciona Porque todavía es muy temprano Está vendiendo un chingo Digo ahorita Creo que tiene una Posición muy privilegiada Nintendo Pero Si se duermen Sus laureles Se lo puede comer También Game Pass Y que terminemos viendo El siguiente juego De Pokémon En Game Pass No te digo que Nintendo Está muy bien Está muy sano Está muy sano Está muy sano Y es que es eso Pero lo mantenemos Siempre El éxito o no De una consola Lo van a tener los fans El éxito de Nintendo Ahorita es porque Pese a que nos avientan Cosas mal Terminadas Como Arceus En la cara Los fans ahí Estamos comprándole Un chingo de Pokémon Arceus Que lo que le decía a Javi O sea también Es un juego que En su momento Si lo Le dimos Hasta con el tubo Pero que cuando regresé Dije Híjole Qué bonito juego Estás bien feo Pero estás bonito A la vez O sea Es un juego Muy bien hecho Pero es muy Visualmente Es feo como pegarle Un bebé en la cara O sea es que Es lo que he dicho De todos los juegos De Nintendo Solo Play of the Wild Se me hizo muy bonito Pero de nuevo Metro Detroit está increíble Ya lo acabé en Dificit Por cierto Pero se ve más O sea Las gráficas son de 64 Y tú mismo lo dijiste En Nintendo Play 3 Que o sea Gráficamente Si parece como de De otra generación O sea No parece de la nueva Porque si Si Nintendo Play 3 Lo vieras en Inchex Vox O Play Se vería como Horizon Como Final Fantasy 7 O como Final Fantasy 15 Que se ve increíble Todo el mundo abierto Este Y de pronto Lo ves en Switch O sea Ahí te gana el gameplay Más que las gráficas Sí Está chido Estaría bueno un show De los mejores juegos Los que se ven más bonitos En Switch ¿No? Porque si hay Sí O sea Mario Odyssey Breath of the Wild Este Mario Kart No estaba igual Que el Wii U ¿No? Híjole Ajá Desde el Wii U Se veía bonito Ajá Pero es que es eso O sea Lo que tiene Switch Es de que está heredando Las gráficas del Wii U O sea el Wii U Ya tenía estas gráficas Pero el Wii U Es un fracaso Este Lo único que estaríamos esperando Sería un Salto Ahí sí O sea La siguiente generación De Nintendo Sería la generación De los gráficos Mamalones Y es que es eso Imagínate Imagínate un Pokémon así Imagínate un Zelda así Imagínate un Xenoblade así Va a pasar Y cuando pase Nintendo lo va a sacar Del estadio Si lo saca Nintendo Si algo pasa En la industria Y hacen que lo Publique Playstation O Xbox Ahí va a ser también Otro Otro Micro apocalipsis Yo creo que Sí Que cuando eso pase Si es que pase Yo no creo que pase Pero Sí sería como De las cosas más locas Del universo Xbox sacan Nintendo Digo saca Mario Bros O algo así Pero sí o no O sea Te lo imaginas Que la siguiente movida De Nintendo Sí sea subirse A los gráficos Mamalones Eso estaría chingo Eso estaría muy rico A lo mejor El Zelda Breath of the Wild 2 No sea ese juego Pero a lo mejor El que le sigue Sí sea el de las gráficas Mamalonas O sea En su momento Nos volaron la cabeza Con Twilight Princess Que era como Veníamos Veníamos de un Zelda Plastilinoso Con un Wind Waker Y después fue como De aquí está El Zelda oscuro Sí fue como Antes de Bredo Fue el Skyward También se ve Plastilinoso Sí Este Bredo Sería el plastilinoso De lo que viene Siempre están Superando su plastilina El mejor es el de Twilight Ahí sí se ve No se ve tan plastilinoso Pues sí Ahorita la La industria Se ve que No está favoreciendo A los Amigos de Play Y pues Pobrecito Sí 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 Pues la última El último clavo En el ataudo Ahorita es de que Dead Stranding También ya va a salir En En PC Y que Ah sí Justo Y pues eso O sea ya es como De bueno Y ahora ya Para qué compro O sea los Los usuarios De PC Están como de Tun 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 Sí exacto Pero Ya o sea También todo lo Lo fuerte que tiene Playstation Que son sus exclusivas Pues también ya Lo está perdiendo Exacto Pues bueno amigos Ustedes Decidan Quién es el ganador De esta batalla Ustedes mandan con su cartera Pero es que Nos la están poniendo difícil Porque Te digo También Game Pass Es medio Un servicio Culero Con sus desarrolladores Porque Tengo entendido Que también Las prácticas de Game Pass Para los juegos Que se publican Con ellos Si es como de Ah pues yo te doy Dos pesos Por cada vez Que lo descarguen Y es como de Bueno de ganar Dos pesos A no ganar nada Pues va Dame los dos pesos Híjole Prácticas muy pro usuario Pero muy Duras Con los Con los Debs Y yo que tengo Game Pass Casi no lo uso Ve nomás Ya jugaste Tú Nick Está el juego Del Michi En Game Pass ¿No? ¿El cuál? ¿El Stray? ¿Stray? No solamente No porque Es exclusivo ¿El Play? ¿No? No sé Es 4, 5 Y PC Por eso Ah PC Ok No tardan en llegar En Game Pass Espérate el Game Pass Vean Ese tipo de pensamiento Es el que está Marcando el rumbo De la industria Y no nos estamos Dando cuenta Híjole Lo que sí nos damos cuenta Es de los comentarios Que leemos Y no Y esta vez Serán leídos muchos Patricio Tú que comentaste Hace dos semanas Vas a ser leído aquí No te enojes Porque vi que se enojó Sí, 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 también ¿Desde cuál? ¿Desde el nuevo Pokémon Viene con todo? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Este Pues vamos a leer Todos los comentarios Desde ese de Pokémon Vale, vale Desde los dos de Pokémon Este Se los esperen Tantito Porque no me quiero Perder ninguno Ok Empieza en Son muchos Esta vez Se comentaron mucho Ok Dice Martín nos dice Creo que esto Me mama Porque es como si La oreja Y mi autonomía Hubiesen tenido Sexo Pero con un poco De odio Culpa de Javi Bueno Hoy no hablamos Tanto de la farándula Sí Pero se siente Como farándula Extranjera Y no se siente Tan Tan televisa Siento yo Ahí tú dinos Gorra Si sí Es lo mismo O está mejor Hablar de farándula Extranjera De cómo Vamos a hablar De cómo Mi subuniverso Fue Este Stokeado Por Donald Trump Ese capítulo Me lo debo Le dijo Porque ella se sentó Un poco gordita Y hay una parte Donde le dice A mis universo Ah pues Venimos a entrenarla Y ahí llega El entrenador Y todo Para que bajara De eso La pobre chava Era como de Ah no va Esto no me avisaron Que iba a ser Grabado Amiga Si eres bonita No Contemples Meterte en la industria De las mis universo Vales más Quiérete Quiérete amiga Quiérete amiga Dice Martín Este show Acaba de llegar A niveles Insospechados Con el chisme Diputa Versus Cayo de hacha Ay Vino incompleto El chisme Estoy hablando De Javi Que le entró También a la política Y un poquito Pablo dice Recuerda que yo Y mi mamá Cuando tenía 7 años Le dije Que quería ver Golden Es que está pasando Una película De Dragon Ball Z La de Yanemba Eran como las 6 de la noche Y mi mamá me dijo Que no hay cable Y yo con todo Como todo niño Le dije Mostrándole un cable De Nintendo Mira aquí hay un cable Por favor Y mi mamá Se empezó a reír Ay Paolo Ay no es cierto Martín dice Javier dice Que en playa Te cambia La banana Por la dona O sea que si vas a la playa Te cambia la banana Por la dona Ese es un fenomenoide De ningún fenomenoide Bueno Todos somos fenomenoides Así que aquí está Patrocinado por Martín Anzaldo Ahí está Ahí está La extra Anótale Dice Martín Mensajes sin contexto Adrián Uribe Sí Adrián Uribe Es el de Garfield Pero yo No creen que hablábamos De Garfield El gato Andrew Garfield Oye odio los lunes Este De verdad Arturo dice No mames Va pasando El camotero Y Javier hablando De Garfield Se ensartó solito El dios de la comedia Se puso en modo Sexy Comedia mexicana Usual Así es Lach dice Saludos Es Es pujo No puyo Jaja Lugar al que no hay que ir Porque Enrique Olvera Es un explotador El puyolo El pujol Y ripa Que ya lo volvió a cagar El pujol El pujol El pujol ¿Qué quiere decir Al empujol? Híjole Ahí está otro Ahí está otro Es que nos hemos estado Portando muy bien Amigos Ya lo veremos En los comentarios Del siguiente video ¿Por qué nos andamos Queriendo portar bien? O no Nos vamos a poner Revolucionarios Sal era el que nos Hacía por formación Sal era el pelado Llámelo bien O no Pero Dice This is a Lach Con Ryan Gosling No te metas Javier Estuvo bien verga La película La película esta Que sale con Chris Evans La del hombre La liga de super mascotas En menos de dos horas Logró lo que Warner no ha logrado En todas sus películas De DC Así es Los perritos Siempre venden Sí, la verdad Cero donas En la playa ¿Quién dijo Cero donas? Lach Así te digo Es que no se antoja Dona Amigos Si tú eres Un vendedor De productos En la playa No vendas donas Bueno A menos Que me digas Que tus números Están cabrones Y que el que está mal Es el chilango Que no entiende El mercado Va Pero No No Cacahuatitos Con salsa Camarones En coctelito Un coctel De frutas También Unas micheladas Donas Donas Qué raro estás Sí No, no, no Amigos Échanle ganas Este Sí Porque luego hay veces Que dices No ha pasado nadie Quiero que me vendan Un coctelito Acá mamalón Es como No quieres una dona No, quiero una dona Una pulsera Trencito Tampoco quiero trencito Estoy quedándome pelón Vamos a ver Dice Paolo Terminando de ver el show El 9 de agosto Y cumple Ah Sí, es cierto Fue su cumpleaños Este, Paolo Feliz cumpleaños Atrasado Te felicitamos mucho En esos días Pero feliz cumpleaños Aquí En el show Ah Les arrojó Nese comenten Comenten Exacto Darkcito Larch dice Esta semana Fue el fenomenoide Fue Pero más dura La verdura Híjole Este es un clásico Te digo que nos habíamos Estado portando muy bien Sí Emanuel Que por fin vio el show Dice Si somos los prietos Somos el lado oscuro De ese meninoide Sí Así es Prietos En aprietos Se lo leen No ve colores Walter dice Cuánto se gasta Aproximadamente En una buena comida Para dos personas Ah Eso fue en el de Kitty Y Walter Nos ves Ojalá te hayas suscrito Luis Arrojona dice Lo siento en la zona nice Del sonido de Gris Prefiere a Sonic Lo único que podemos concluir Es que Mario es gringo Realmente Sí Es un gringo Camuflado Que habla muy buen español Luego Mario vuelve a demostrar Que es gringo Y pudiente Al decir que es la única persona En México Que tiene Pagamon Plus No solo Pagamon Plus Tengo HBO Apotidí Apotidí Hulu Tengo todas Wow Yo quiero ser Yo quiero que Mario sea mi sugar daddy Y una vez más Mario expresa su superioridad El sugar daddy El sugar daddy Del VLC El que entendió Entendía ¿Qué es ingeniero Que hace doblaje? Estoy aprendiendo Es un ingeniero En licenciatura En doblaje Ajá Sí ¿Sale con título De ahí? ¿O es como una Como un curso técnico? No Si sales ¿Licenciado? Diplomado Pero no es licenciatura Es como diplomado O algo así Ajá Y ya ellos te buscan chapa Ah huevo No mames Yo sí voy a chillar Cuando nos lleves a ver Tu primer película doblada Lo que me va a encantar Es el día Que te hagan doblar Una película de Marvel No sé Avengers 70 Esperemos sea una más pa' acá Y nosotros Que somos los mamilas Que nunca ven películas dobladas La vamos a ir a ver doblada Por Papi Mario Y nada más Para esa escena Donde digo Wow Ajá Cuidado Ajá Ajá Eso mío Eso mío Eso mío Eso mío Es algo ahí En el fondo De los créditos Sí Dice Luis Arjona Javi Sin de Pogo Yo soy hater Y si es hater Lo hemos invitado Al día de la comunidad Y se pone Se pone Se pone agrio Lo Arturo dice Yo amo HBO Max Tiene la Champions League Ojalá no lo conviertan En Red T Show TV Es un tema bien complejo El del mercado de streamings No toca vivir una evolución En la industria De la industria En general O sea Estamos viendo una revolución En la industria del cine De las series De la tele De los videojuegos De la música Estamos viviendo días muy difíciles O sea Qué bueno que a ninguno de nosotros Se nos ha ocurrido Decirle a nuestros Ay quiero ser músico No mames Hambre Si eres exitoso Qué bueno Y te apoyamos En Senomenoide nos gusta Escuchar música Pero está difícil Sí Pablo dice Pregunta ¿Algún día invitarán suscriptores A los en un show? Es que me sigo quedando de risa Desde que entré por accidente Obviamente Y mi otra pregunta Es ¿Haran stream en YouTube? No y no Listo No y no Te queremos Pablo A mí me gusta Que vendan donas en la playa Como capriqueño Nunca me gustó Ah mira Ahí nos está diciendo Alguien de viva voz Exacto Doctor Mac Hola Saludos doctor Mac O sea que Mario Pensárez Ha hecho que Senomenoide Y leyendas legendarias Tengan un capítulo perdido Wow Vaya línea del tiempo Para estar vivos Así es Ah este Bananita Helado güero Híjole ¿Banana va a estar En helado güero? No o sea Que se río del comentario Helado güero Abby Nuestra querida Quinta Se no me da idea Helado güero Nos pone una carita De No me acuerdo El contexto De la carita Ajá Lo dice El trash TV Gusto culposo Yo quería HBO Por Friends ¿Qué pasará con Friends? ¿Con Friends? ¿Con Friends? ¿Con Friends? ¿Con Friends? ¿Con Friends? ¿Con Friends? ¿A poco está en Friends? ¿En Friends sale HBO? ¿O cómo? Exacto ¿A poco? Híjole Qué triste Yo creo que va a seguir ahí De nuevo Yo no creo que eso todavía lo quiten Sí No va a ser Va a ser también como transitorio Como la compra de Activision Blizzard Que es para años También esto de HBO Y lo van a convertir en otro servicio Lo que se está viendo más afectado Con la compra de Bueno Con toda esta unión Más bien son las series de Warner Como Las series de Superhéroes Como la de Flash Superman and Lois Titans Todas esas Lo que les va a hacer Lo que va a pasar Es que les van a bajar El presupuesto a sus efectos especiales Les van a ver bien culeras Chanclas Guaraches y pantuflas Y por último dice Abby Long live Chumli Chumli Sí Chumli Pablo dice Ah, este ya es en el Garceus Saltarnos eso ¿Qué comentarios me faltaron en En El nuevo Pokémon viene con todo ¿Sabes? ¿El nuevo Pokémon viene con todo? ¿Cómo? Sí, no sé si me faltaron comentarios Voy a checar rápido Desde 5 segundos A ver, deja También checo desde el Sí Porque no quiero que se me vaya ninguno Porque luego este Hijo Nos cuelgan Sí, güey No, está bien amigos Pónganse Punks Si no los leemos Ustedes son Los dueños De este show No nosotros Son los dueños De nuestros culitos De nuestros culetes Al chile Ya, eso es todo No, no, no Ninguno perdido Muy bien Es aquí Gracias a todos los que comentaron En el Garceus Espero que les haya gustado Pronto que entramos más de comida Ajá Dalia Nos da el bueno En el anterior Ceno Show Arturo dice Minuto 2.33 Yo para eso Sí le juego A la chueca De vez en cuando Con la zurda Ver la emoción Postata Adrián me ve Si es zurdo Si es cierto Ayjado es zurdo Saludos Ayjado Ayjado Juanita Juanita Su comentario Que le doy a Gabi F Muy malo Muchas Gracias por habernos visto Perdón Por lo que te ofrecimos No vamos a cambiar Y tristemente No solo somos nosotros O sea De puta arriba Es Martín Es como de ¡Sala verga! Hasta en el comentario Empezaron con Azmer De bolas De papas Ah Bolsas Perdón El es Javier Dice Soy diestro No sube los surdos Hola O sea Lo de Bayonetta ¿No? Ajá Martín dice He repetido eso Cuatro veces Y no veo nada ¿Qué era? Pues pedale a mi Téretro A Féretro A que pague algo De esa carta Juan La de Charizard La de Charizard Que para Porque van a andar ahí Este Ya están viendo A ver si Cierto De que mostró la carta Mira Aby Me manda una Imagen En Insta Y pone De copy Los fenomenoides Me manda un chato Seale es el más negrito Te quiero ser Yo el café Bueno no Javi es el café Yo estoy más blanco Yo y Mario somos blancos Uy me pasé al lado blanco Del Sonora En un solo post Sí Ya viene Ya vamos a poder entrar juntos Yo ya estoy solo Me voy a A mandar a aclarar Como Michael Jackson Híjole Dice Martín Tan neca referencia De peluche en el estuche Ja 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 Pinche Javier Ten dos pesos Es que Ve nomás A lo que consume Nuestro querubín Martín va a extrañar Mucho a Javier En estos en el show Sí Dice Javier No reaccionaba A los tazos Porque no los conoce O porque no pagaría La universidad De sus hijos Como yo Una tesis Que sí se terminó Luego tú le contestaste También vi el video De Matt Hunter Con el Peter Matt Hunter Matt Hunter Matt Hunter Tú eres el gringo Hijo Perdón Matt Hunter Ese vato es El epítome El pito de quién De la acaparación Pero tiene Cosas chidas De veces en des Posdata Recapar Recáspita Recáspita Con ese ufas trufas Te coronas Recáspita Con ese recáspita Somos tíos Dos razas Javier Luego dijo Ay pobrecito Luego Baculao No es de joven No es de joven La quinta O sexta Séptimo Es que no me acuerdo Yo creí que era Vasculín Baculao Será como Baculao Baculao Va garantizado Mira les voy a enseñar Un story De nuestro Para que no extrañen A Javi Ajá Es él Y nuestra tía Que no es nuestra ¿Y quién dice la frase? Y dice Arriba Vayan a verla A Instagram Síganos en Instagram Dice Adivinen quién le compró Una cajita feliz Con Nuggets A su novia vegetariana Para tener más cartitas De Pokémon Ay pobrecita Le salió Le salió un big team Y este Chéquenlo también En tic tac Este A lo mejor Aquí sí ya Nos jubilan Nuestro amiguito El Javi Con esas cartas Eso Martín Y hasta me lo quieren Me lo quieren tambar A mi bebé A mi bebito Lax nos dice El fenomeno De esta semana Habrá que preguntarles Con qué manos Se la jala Y se la pone así Esos son los dos Puso el emoji De la manita No pero Pero es así Todavía le tengo que contar De dónde salió Y se lo Te lo pongo así Sí porque Yo que no lo viví También para mí Ya es canon Ya es canon Te lo voy a poner así Entonces yo estoy Por pagar el familiar De Nintendo ¿Quién le entra? Hijo Le digo que Ahí le dije Que ya nos agarra Con familia Hijos y todo ¿Quién sería? Creo que sí Nadie Javi ya tiene su familia Yo estoy en la familia De Mario O sea Él está con Con Javi Ajá La tía está con Javi Javi está con el vato De su trabajo Banana Que te acaba de hacer Nueva Es nueva usuaria De Nintendo Switch Podría ser Banana Patricio Háblense Para que estén En el plan familiar Y puedan jugar Cosas perronas Felicidades Banana Por tu Nintendo Switch OLED ¿Ya se lo compró? Ya le hizo un unboxing En streaming Sigan a Banana En Twitch Porque mañana regresa Bueno no Pero sí Hizo un unboxing Y es un OLED Ya lo tiene Ya jugamos Fortnite Desde su Switch Oh Qué chido Fue muy gracioso Porque se conectó Una sobrina suya O algo así Una niña de 11 años Con la voz más adorable Que he escuchado en años Oh Era Tomás Tomás No, eso es como The Potters Una voz tiernísima Super bebé Pero de 11 años Y llegó Como héroe Pro gamer A tope Fue la última Nos hizo ganar una partida Y fue la última En sobrevivir en otra Y luego yo Y como estaba jugando conmigo Y estábamos en En llamada Se me salió De repente Para que veas A este Ana Hernández O Anita Hernández Que no eres la única Que ha sufrido Por nuestras groserías Yo me prendí Y ves cuando te Juanita Anita Cuando me prendí Empecé a decir ¡Cara de Ano! ¡Cara de Ano! Y Banana Oh Dios Y le dije Perdón, perdón No oíste nada No oíste nada Y nada más O ella de fondo ¡Sí oí! Y yo como No escuché ¡Sí oí! Y como de ¡No! Somos los Somos el peor Somos los peores Amigos El peor medio Los peores Creadores de contenido En el próximo día De la comunidad De Pokémon Vamos a decirle A los papis Que llenen A sus niños Que no nos sigan A los papás Sí Pero de hecho Si llevas niños No vas a hacer prioridad Para que te demos Estampita Exacto Este es como En el de Tren Balan ¿No? La señora Que es como De ¡Shh! Y tú así ¡Chachiga a su madre! Digo perdón Lo siento Estoy trabajando Con eso Estoy trabajando Con eso Arturo dice Partiendo de la primicia Primicia Que yo solo conozco Los primeros cientos Que trae un Pokémon Amo Snorlax Obvio Pero igual Blastoise Y Pikachu Son la leche Yo le dibujé Un Snorlax Que sigo sin ver Enmarcado Y colgado En el muro De su casa Si ves esto Patricio Que lo sepas Estoy muy enojado Y luego dice Saito Era también la otra ¿Verdad? Sí Y dice Chalen Esto no leyeron Comentarios del pasado Así para que chingados Comente Ya te leímos Para que comentes Triple este video Mira Y aquí va Nana Desea Ya quiero un Switch Ya lo tiene Se lo creo De cumple Que se termine Ganando el Switch De Eddie Wolf Y luego dice Manuel Tranquilos Con Raichu O me desescribo Sí me acordé Sí me acordé Que era fan Le pidí un dibujo A Seal Y me sentí muy mal Le dije Que no lo volvemos a hacer Y que ya es canon Xenomenoide Ama A Raichu A Raichu Raichu está bonito Abby nos dice Cuando te das cuenta Que el show Apenas comenzó Un minuto Y es el 9 Porque hasta ese momento Puse la cortinilla Y dice Que nos corrige Es Que pedo cachorros Por favor Que pedo cachorros Que pedo cachorros Y luego dice Wow La colección Charizard real Quiero uno Quiero un Charizard De los que tengo Sí O sea Soy fan de Charizard Y no tengo ninguno Guiño Te voy a dar Te voy a dar un Navidad Exacto Llora En Bicho Franco Saludos Bicho Franco Siganlo en Twitch Y en Spotify Su bichotcas El bichisme Y luego dice La osadía Quiero saber A qué se refiere Con la osadía A ver Mientras les bailo amigos Y les pongo un sonido divertido ¿Qué pasaba? Que este Ah ya ya Que dice que Yo dije que si Javier Si tú eras Smash o Paz Y Javier dice Paz La osaría Maldito De Javier Pues eso no me dijo ayer Mientras me lo estaba smashando Dice Y ya por último Quiero leer El de Nuestro Que es Quecha Una biblia Primero dice A mi diestro Aquí Respondiendo La pregunta Con cual se la Wow Y nos dice En la primera generación Pasaba algo curioso Con la velocidad De los Pokémon Que entre más rápidos Eran más críticos Eran más críticos Sus golpes Cosa que rompía En la segunda Quisiera darle énfasis A la crianza Porque a partir de ahí Se empezó a buscar Pokémon Con genes perfectos Y con suerte Tener los Shinies Los IVs Y los IPs Algo así Ajá Yo pasaba horas Criando con tal De tener Shinies Wow Qué hueva No sabía La tercera generación Agregó mucha agua La cuarta agregó A mi waifu Cintia Por supuesto Pero aquí le puso Compia Estoy equivocando La quinta Agregó habilidades Ocultas Que cambió Bastante Meta La sexta Agregó un sistema De mejoras De AI Muy divertido Y fácil En serio Las orbas Y los minijuegos Porque anteriormente Era con vitaminas O venciendo de uno a uno A los Pokémon Para subir los CDs Los CDs La séptima no me llamó La atención Y ya veremos Si le entro a la octava Si la séptima No le llamó la atención Top de waifus Y sus hijos Bandos Número uno Número uno Lola Pony Número dos Cardewall Número tres Charisandra Charisandra Número cuatro Stargear Wow Me encantó el último Número cinco En términos de reflexión Híjole Pero un solo personaje humano ¿Qué pasa ahí? Se nos desvía ¿Cuál personaje humano? ¿Qué? Ninguno era humano Es K3 Charo Todos son Pokémones Los Pokémones No son humanos ¿Qué pasa ahí? Gardevoir es un animal bípedo En teoría ¿Quién sabe en qué esté basado? Pero no es humano Esa cosa Esa cosa no es cogible Así que déjala Bueno Esos fueron todos los que comentaron Nos echamos una gran sesión Se fueron desgraciados Gracias a todos por comentar Espero que sigan comentando Y nos vemos en el siguiente Xeno Show Donde tal vez Y solo tal vez Uno de los otros dos No nos abandone Y podamos Podemos estar O traemos invitados Amenazamos con traer un invitado Podemos llegar a traer un invitado Así es Vuelven a abandonar Perros O tres invitados O de plano ya Recasteo ¿No? Este Casting Xenomenoide Aquí en las puertas de Televisa Chapultepec El reality Ajá Uf Xenomenoide Buscando el nuevo Xenomenoide Buscando el El nuevo Xenomeno El nuevo Xenomeno Así es El nuevo Xenomeno Ajá Dejen aquí también los comentarios Su postulación Si están interesados Te ofrece Sí Mándenos Mándenos un video De 30 segundos Describiéndonos Sus personalidades Son así Ay no caro ¿Qué pasa?